¿Dónde estamos? Estamos en el punto de Padang Pai y nos ponemos a coger el speedboat hacia Lombok a Teluk Nara que sale a la una y media son las 12.45 quizás deberíamos comer algo no estamos muy seguros porque Dani y Rosé nos dijeron que marea un poco y bueno, pues tener el estomago lleno en algo que marea pues igual no es la mejor idea pero bueno, es la una casi y si no hasta las 4 no comeríamos así que nos vamos a heredar Acabamos de llegar a Lombok Acabamos de llegar a Lombok y ahora nos están llevando a Senado donde mañana empezaremos el trip para subir el Binjani Hemos venido en barco desde Badang Pai y hemos tardado una hora y media y Martí se ha subido a la parte de arriba que básicamente no hay nada simplemente te sientas ahí y estás a la habitación y luego me he subido yo y estoy empobradísimo Ya hemos llegado a Senado que es el sitio donde empezamos que ha subido el Binjani y nos han dado la domería y nos han dado plátano frito con xilope de chocolate y queso rallado y estamos bueno, le hemos apartado un poquillo el queso porque era como un grupo raro y llegamos al lado del hotel es muy sencillo pero bueno, solo vamos a pasar la noche y las vistas son espectaculares Aquí vamos a subir mañana por la mañana ya hemos empezado el trekking son las 8.40 y vamos a llegar hasta el cráter hoy Vaya mochilote que lleva ya hemos hecho post one nos dirigimos a post two y allí comeremos las vistas son impresionantes seguimos subiendo nos debe quedar como medio kilómetro o un poquito más para llegar al cráter ya hemos llegado al cráter quedan unos 5 minutos de subida pero estamos esperando a que lleguen los portes la verdad la verdad es que ha sido una subida muy dura no es apta para personas no fit a ver, todo el mundo puede hacerlo con mucho tiempo pero para hacerlo en el tiempo que toca cuesta, es difícil es duro y te puedes quedar por el camino hemos visto gente que le ha dado rampas que están ahí sentados que no pueden seguir la verdad es que lo hemos hecho en que hora es Marti? a las 3 y cuarto lo hemos hecho en 2 horas y cuarto y normalmente se hacen 3 y suponemos que habrá gente que se irá quedando detrás pero no lo hemos visto nada así un poco de resumen del día nos hemos levantado a las 6 hemos desayunado y a las 7 hemos salido hacia Sembalun Sembalun que es el pueblo donde empieza el trekking hemos ido a registrarnos a la anficina y hemos empezado el trekking sobre las 8.40 no, si sobre las 8.40 hemos empezado hemos andado 1 hora y 10 minutos hasta post 1 allí nos hemos parado, nos hemos tomado un snack después hemos andado 20 minutos hasta el post 2 allí nos hemos parado otra vez hemos comido y hacia las 12 y media hemos vuelto a andar media horita hasta el post 3 y a la una hemos empezado la subida hasta el cráter que eran 3 horas y bueno, son las 3 y cuarto y ya estamos a adquirir el cráter tomando unas galletitas no se ve nada porque está aquí pero, eh eso es roña roña roña, roña roña, roña lo de los porters es una pesada con un palo y los testos a cada lado del palo y llevan una de peso impresionante y van con flip flops incluso hemos visto algunos que van descalzos muy duro, muy duro bueno, los porters digo pero el guía esa es la mochila de guía que es una mochila de 60 litros por lo menos la lleva llena de botellas de agua, de comida y nosotros con... mira, por ahí detrás se ve un porter nosotros debemos llevar 5 kilos con la botella de agua quizá 6 y joder, ya cuesta las 3 de la mañana y nos hemos levantado para hacer el pico ya estamos arriba los mil setecientos veintiséis son las... ¿qué hora es? las seis en punto seis en punto y estamos dando un momento las seis en punto y nos vemos son sólo las ocho y veinte de la mañana y ya hemos subido al rinjani que está ahí arriba ahí, 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 ahí Hemos subido básicamente Son 3 kilómetros de distancia Y un kilómetro de altura Descansando un poco antes de continuar Son las 9 y media de la mañana Y vamos a bajar al lago Ha sido horrible Era todo bajada Y mis rodillas, mis cuadros Es que no puedo ver más Y bueno, hemos sentido una gran explosión Pensábamos que era una tormenta No estábamos seguros Y resulta que es el volcán Que hay dentro del Rinzali Que es un volcán más pequeño Que apareció hace unos 200 años Y ha entrado en erupción Y si miramos hacia allí Se ve una nube negra Que es el volcán Estoy flipando Ver un volcán en erupción Aquí al lado Hola Hola ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Suscríbete al canal! Volver al lago, comer y subir 600 metros de desnivel hasta aquí, hasta el campamento número 2. Estas son los porters que están cocinando. Cocinan súper bien. Y ahora vamos a buscar un sitio para acampar. Lo importante es no llegar muy tarde. Para que quede algún sitio planito y no tener que dormir en vertical. Pero normalmente los porters llegan antes. Y aquí hay gente de dos rutas diferentes. Hay gente que hace la misma ruta que nosotros, que es empezar desde Senbalan. O hay gente hasta Senaru, que empieza directamente desde Senarus. Nuestro guía lleva una garrafa de 5 litros de agua del lago. Que la usarán para limpiar los platos, para limpiar las comidas, para beber ellos. Y la lleva cargando desde el lago. Y ya nos estamos preparando para desayunar. Son 5 horas. Sí, nos da tiempo. Son las 8 y cuarto. Tendremos que ir rápido. Y ya es todo bajada, que es lo más chono. La vista desde aquí es bastante increíble. Se ven las kilis pequeñitas ahí al fondo. Y podéis ver el desnivel que tenemos que bajar. Ya estamos bajando. ¿Cuántas horas? 5. Ya estamos de vuelta en el parque. Estamos en Senaru, que es el punto de partida del otro guía de ahí. Y nada, vamos a recoger nuestras cosas a la piscina y nos vamos a las kilis a no hacer nada de verdad. Pues ya estamos en un fast boat hacia aquí bien. Creo que estamos un poco cansados. Gracias. 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 Gracias.